y yo no voy a jugar y para donde tu va yo salí anda por ahí pero tú no me dijiste a jay que venía para yo tengo iphone b y no privo tanto como esa rápido yo que supo que barro con de ahí que estaba entrando la madrina de ave a preguntarle por qué fue que no vino para acá para la fiesta yo voy a ver y a preguntarle a él porque yo le dije que viniera y lo que dijo que sí que iba a venir y no vino nada claro que me van a dejar entrar porque yo soy hasta gama tú no sabes quién yo soy a esta gama de privado de privada así hablamos ahorita mejor que yo vengo yo voy a ver lo que me va a dar no se dejen entrar a la privona a tu valenda que va tan rápido yo hablar con farruco que él dijo que iba a ir para mi fiesta y no fue nada yo no sé por qué pero ni a mí me dejaron entrar está loca y ahí no dejan entrar a nadie a mí sí me van a dejar entrar porque yo hablé con él de hace día y le voy a pagar tú parece que no le va a pagar por eso que no te dejan entrar pero ni a mí yo tengo más cuenta que el globo tú estás privando tú tienes cuatro filas de hoja hablamos ahorita que yo va a ver que se llama que estás y prive no de nada el diablo díme lo ve darían y tú que lo que es que la que hay cuéntame yo lo que viene fue porque tú no fuiste a la fiesta me ha que yo te dije que fuera el fin de semana y no fuiste no darían y lo que pasa que tenía una fiesta y con el alfa en el madison y esa gente tú sabes que tuvo que tomar un tiempo por con el alfa pero ya te va a pagar y yo te lo dije que te va a pagar entonces tú dijiste que sí yo sé que sí darían los compromisos así tú sabes que a veces no tengo tiempo y entonces cuando tú vas a tener tiempo para que vaya el 21 de diciembre yo voy a la fiesta tuya el 21 no 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 es el 21 cumpleaños mío ya pasó entonces va a tener que ser para el otro año claro para el otro año pero yo te dije a ti que fuera está bien pero tú sabes que lo compromiso a veces uno vaina tú sabes que úsame tú sabes que yo sé que tú eres la niña más privona del barrio sigue metiendo mano yo te voy a buscar la próxima vez que sea el cumpleaños mío a darían ni como viene aquí que no le complico la fiesta y tengo una aleja me puso la segunda dosis y es una aleja que tengo un dinero aquí no tengo que estar yo estoy inquieto y eso no se abre ese tinto puesta no 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 está bien estoy inquieto usted quiere toma para que arregle la bicicleta que te la dañe y pues sin querer mala mía ay si sin querer llévalo al taller esos 50 pesos dan para lo que yo te di para la bati y es para que yo te di pagando la bati y es para que tú arregle la bicicleta que te dañe pues eso no da ni por una pichada eso no da ni para tapar la bicicleta y no fue la cadena que le cayó no la cadena no fue esta bicicleta está toda dañada y mi mamá la mandó a arreglar pero agarra y algo y algo yo soy pobre usted que la necesita más que yo porque usted es el pobre usted mismo lo dijo ahora yo no lo quiero los 50 pesos no porque eso no da ni para yo arreglar la bicicleta ni siquiera como mismo te lo dijo bueno pues me quedo con ellos entonces si cójala que usted no necesita más que yo váyase ahí con la privona me toco agarré el modo un ceiquillo me pasé un guile a ellos mismos ahí todo macheteado ay güey algo dijo papilo ¿cuántos muquitos hay aquí? amiguitos muquitos van acá ¿qué tú quieres? es decir que si Farruko anda por ahí sí donde la madrina de esta es decir que si me acuerdo que me llevas a su casa a tirarme una foto con él bueno yo no te voy a llevar a ti porque contigo no me va a querer tirar foto nadie mucho menos Farruko es mucho bueno con ustedes esta gente por aquí de pobretones que son yo no sé para que tú me paraste a mí que muchachita más privona está bueno que el Farruko le rompe cosón ahí o una galleta ¿cuándo haces la paliza? oye estoy punteando los palos por allá pero tú estás lento de trabajo es que hoy está lloviendo estaba lloviendo y mira eso casi está hecho eso está punteado ya eso está punteado eso está punteado eso está punteado la mañana y ahora te lo pongo Dios la bendiga pide permiso primero yo voy a hablar con él sobrina mía ¿y a ti tú te estás echando días aquí? imagínese que buscar esos chelitos como sea yo no me lo busco así yo no trabajo no yo no voy a robar mi niña yo tengo que buscar el cuarto como sea lo que pasa es que ese hombre yo no sabía que eso viene la tuya porque esa mujer es privona porque ese hombre trabajador no con la mamá tuya yo le dije a ella que dejarlo de eso yo no estoy hablando con usted mira como se lo metió pero mira eso viene de eso está ahí el privona yo yo le vine a visitar a usted pero ya yo me voy porque este hombre me ha sido un metido esa es privona sobrina de usted o yo si pero yo no estaba hablando con la mamá y la mamá yo creo que es más privona que ella no pero tío se ha caído bajo porque mira a ver que echando días ahí todos los días todos los días yo tengo dinero y no echando días ni trabajando tú vas a tener que hablar con mami para que le mande una ayuda porque ese hombre está Dios mío yo voy a tener que decirle a mami para que le mande el padre de Charlie Twain a ver si quiere también suscríbete